Bueno, buenas tardes, buenas tardes, estamos aquí, Bass Musician Magazine, su servidor Raúl Amador, con el gran placer y honor de poder entrevistar al bajista de calidad mundial Juan García Herreros, directo desde Viena, Austria, y estamos conversando, recogiendo la conversación porque ya hemos estado en comunicación desde años, y hemos hecho, tuvimos una entrevista en nuestra edición de diciembre de 2013, hemos hecho review, hemos revisado las obras musicales de Juan en los últimos tres CDs que ha suelto, The Art of Contrabass, Normas, y ahora The Blue Road. Y sí, le voy a dejar para todo el mundo que no ha visto todos esos detalles en este mismo artículo debajo de esta pantallita que están viendo, van a tener los links para que puedan ponerse al día. Pero más o menos seguiremos en el camino donde hemos estado después de muchos años. Así que muchas gracias, Juan, por estar aquí. Estamos tan emocionados con esta nueva obra musical, esta obra maestra musical, que es The Blue Road. Cuéntame un poco cómo esto está cogiendo un movimiento acelerado para arriba y está muy excitante. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Bueno, primero de todo, a toda, toda la gente que están siguiendo y apoyando Pace Musician Magazine. Son todos familia para mí. Cada persona que es bajista son hermanos y quiero saludarlos a todos. Y también a ti y la revista. Lo agradezco tanto todo el apoyo que han hecho por mí desde los primeros discos que empecé hasta ahora. Y eso ha sido un camino muy lindo. Y con todo corazón, gracias por todo el apoyo. Afortunadamente, The Blue Road ha estado de verdad internacionalmente explotando. El mundo lo está recibiendo con mucha emoción, con mucho cariño. Y es un mensaje que está mostrando la unidad, el espíritu, el camino espiritual sobre las raíces indígenas. Y estamos tratando de mostrar como toda la gente de alguna forma en el mundo. Una persona es un refugee. Una persona puede ser un refugee que se fue de su país o que se fue de sus costumbres o de sus filosofías. Y cada persona tiene un elemento de algo así de ser un extranjero. Entonces, la idea fue cómo podemos unir todas estas raíces y hacerlas funcionar musicalmente en una forma que muestra unidad en el mundo que hace falta. Veo. Y de paso, yo sé que tú has ido de lugar en lugar. Tus comienzos son de Colombia, ¿no? Correcto. Entonces, de ahí a Florida y a Nueva York. Y el mundo ha sido muy pequeño. Va de lugar en lugar en lugar, ¿no? Y donde has estado es tan distinto temporalmente. Es de ahí que viene lo del bujo de nieve, el de Snow Owl. Es por la nieve de Austria. Yo no sé si en Colombia cae nieve. Bueno, yo nací en Bogotá, en Cundinamarca, y eso es un sitio que es 3.000 metros de altura. Ah, veamos. Muy, muy alto. Y hay mucha nieve, claro. También hay mucho calor, pero hay mucha nieve. Y lo que pasa es que yo tengo raíces indígenas. Y el cacique de tribu de donde yo nací me ha dado el nombre Snow Owl, el bujo de nieve, porque la crianza es que hay un animal que te trae del mundo espiritual al mundo físico. Te acompaña en ese camino y se queda contigo y te va a ayudar a regresar. Entonces, cuando recibí ese nombre, toda mi vida siempre sabía que iba a ser músico. Y de verdad, el bujo de nieve es mi nombre como verdadero. Juan García Guerreros es el nombre de papel legal, pero no habla, es mi verdadero nombre. Y bueno, fue perfecto usarlo para nombre artístico. Claro. Y estuve observando, fue muy bueno en la presentación que tuvieron para este de Blue Road, el video que pudimos ver donde estaba elaborando, creando esta música. Y se ve, a mi entender, a mi vista, una energía concentrada, un enfoque al borde de la obsesión. Es lo que, como pensaba, como dirías, si ves a Juan Sebastián Bach dirigiendo su obra, como quiere que salga cada detalle, esa atención. Fue una colaboración increíble y estás rodeado de unos músicos excelentes, lo cual permite esta obra salir. ¿Cómo fue eso? Porque obviamente tuviste, agarraste la rienda totalmente y echaste para adelante con el proyecto, ¿no? Siempre, siempre cuando escribo, estoy escribiendo un álbum, cada álbum es una historia. Y cuando estás escribiendo una historia, uno tiene que saber qué papel va a tener cada músico. Y es muy importante saber cómo escribir para tus músicos. Entonces, eso ayuda mucho en el foco, de cómo va a sonar, qué capacidad tienen. Era una visión muy intensa, porque son raíces y es el camino espiritual, ¿no? El camino azul significa, es el camino que una alma escoge para ser mensajero espiritual entre los dos mundos. Entonces, escogí músicos que yo pensaba son muy espirituales y están en el camino azul cerca como la visión de la música. Y lo muy interesante, había situaciones donde muchos músicos no se comunicaban porque ni hablaban inglés. Entonces, teníamos tantos países como 12 naciones diferentes en esta grabación. Y luego grabamos en un castillo en Austria, un castillo en Five Streets, que es muy, muy lindo. Y ahí estaba la energía concentrada. Todos los días grabamos, siete días derecho hasta ahí. Y tuvimos el gran honor, los músicos, claro, fueron increíbles de tantos países, pero también el gran honor de tener a los miembros de la Radio Sinfónica y la Filarmónica de Viena grabando con nosotros. Entonces, ha sido un sueño que se realizó y le pedí a muchos amigos ayuda para hacer esto, especialmente los músicos full filarmónicos y todo. Y fue muy lindo, como todos dijeron, claro, Juan, te ayudamos sin ningún problema. Bueno, excelente. Y muchas veces lo que yo he encontrado, que a pesar de que la música es un idioma universal, y si no están hablando las palabras, no todo el mundo está hablando las mismas palabras, pero en la música muchas veces se entiende, lo que yo he encontrado, que mucho músico tiene dificultad con los ritmos latinos, con los movimientos afroantillanos, de tal forma que algo que tiene una cadencia, ellos pues lo convierten en una marcha marcial, ¿no? O sea que he tenido que tratar de dirigir a un compañero que está tocando la batería, que la samba debe llevar la cadencia de la mujer caminando por la playa, y no un ejército marchante, ¿no? Que a pesar de que es cuatro, 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 pues digo, piense nada más en un movimiento más, este, un vaivén. ¿Y hubo alguna dificultad comunicando los ritmos? Porque sí, había, yo noté raíces afroantillanos incluidos dentro de ese paquetito de música. ¿Tuvieron dificultades con eso? Eso fue muy lindo, ese proceso. Afortunadamente, en Europa, estando tan cerca a África, y hay tantos países diversos con su propio folclor, y la sección de ritmo, que es el baterista búlgaro y el percusionista venezolano, tuvimos suerte que ellos conocen tanta música, son especialistas de música, de folclor. Entonces, yo sé que con el baterista, por ejemplo, lo entrené como seis meses, mostrándole cada ritmo, cada estilo, y la forma del vocabulario. Eso se demoró como seis meses, y lo integramos con tambores búlgaros, por ejemplo, o tambores o las maracas venezolanas, o el balafón de Burkina Faso. Encontramos una forma de, se demoró un tiempo, pero fue muy lindo y un honor mostrarles a ellos los ritmos de Colombia y aprender los ritmos de ellos, de regreso. Entonces, ese es el intercambio, esa es la cosa más linda que ha pasado en este disco, es un intercambio espiritual y cultural. Excelente. Ojalá que el pueblo entero pudiera abrazar este tipo de colaboración universal de nosotros los seres humanos, ya que estos tiempos en los que estamos viviendo han sido tan difíciles que nos da esperanza que la música alumbre el camino para que tal vez podemos cohabitar nuestro planeta sin la discriminación y solo prejuicio, abrazando las diferencias que es realmente lo que enriquece nuestra existencia humana en este planeta. Así que es muy, siempre a mí me da mucha emoción poder tener, compartir la experiencia que has traído, que has hecho realidad y estoy seguro que todo el mundo que tenga oportunidad para escuchar este CD, este álbum, va a notar esa misma armonía y ojalá que también que se inspiren a adoptar algo semejante en su vida a diario, ¿no? ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué esto está tomando, está progresando? ¿Qué hay en el futuro con este álbum? ¿Tienes gira planificado? ¿Qué hay nuevo? Muchas giras, ha salido muy bien, muchos conciertos desde cada esquina del globo hasta China y afortunadamente se ha recibido muy bien el disco, mucha gente quiere ver la banda en vivo y nos emocionamos llevar a esta música y esta unión de tantas naciones en un escenario y compartirlo. Acabamos de regresar de Slovaquia, del Open Jazz Festival y la misma máscara de maquillaje que me pongo, lo pongo en el escenario también cuando hacemos los conciertos. Y cuando tengo ese maquillaje puesto, yo no puedo hablar con el público porque es sagrado. Entonces, el público me conoce que yo hablo mucho, a veces digo chistes, cosas así, y ahora que no hablo nada, hay una conexión más profunda con mi público, mi audiencia. Y hasta hay gente que después de los conciertos me saludan y solo los puedo mirar con los ojos porque la cara de esta cara, de la tafa del disco, esa cara significa, esta es la cara del universo y cada persona va a recibir un mensaje personal. Entonces, hay mucha gente que se han ido llorando de los conciertos después de conocerme, solo por lo que sintieron. Y el Camino Azul, The Blue Road, es el primero de la trilogía porque hay tres caminos espirituales, el rojo y el amarillo. Entonces, esta es una trilogía de discos que vamos a grabar entre los próximos años. Entonces, muchas emociones porque me imagino en dos años va a estar llegando ya el Camino Rojo. Excelente, excelente. Pues, estamos muy emocionados y creo que teniendo el Camino Azul en mi mano, estoy esperando con ansias el Camino Rojo porque es como un buen libro, ¿no? Uno quiere ver, se queda diciendo, pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo esto puede progresar? ¿Cómo puede haber más? Así que, a nuestra audiencia, todos que tengan oportunidad, deben dar una escuchada a este disco. Pueden ver un poco más de detalle en cuanto a lo que yo pude hacer en mi review de esto. Pero, en verdad, la música habla por sí solo. A mí, a veces, me es difícil escribir palabras acerca de música porque es la experiencia más universal. ¿Y dónde la gente, si quieren saber más de ti, del disco, dónde deben buscar? Muy fácil. Si escriben mi nombre en Google, llegan a todo. Yo estoy muy transparente. Todo sale ya Juan García Herreros o Snow Owl. Si lo buscan en Google, van a llegar inmediatamente a mis páginas. La página es www.the-snow-hour.com, The Snow Owl. Y el disco se consigue digital en iTunes, se puede físico en CD Baby. Hay tiendas que lo están llevando también en todas partes del mundo. Entonces, es muy fácil encontrarlo. O si ponen solo el hashtag, ponen ahí, arroba, The Blue Road, ahí sale todo. Todo lo que están buscando. Excelente. Pues, muchísimas gracias, Juan. El Snow Owl, el bujo de nieve. Y ya para nuestro pueblo hispanoparlante, vamos a hacer los esfuerzos para llevarle más entrevistas con los tremendos músicos hispanoparlantes, latinos. Que ya vemos, he perdido la cuenta, pero creo que estamos a los 500 millones aquí en el planeta. Así que hay que hablar lo nuestro, ¿no? Así que espero que disfruten de esta y que sea este uno de muchos para los próximos caminos que estaremos hablando más a seguir. Así que muchas gracias, lo han visto aquí en Bass Musician Magazine. Muchas gracias, hermanos. Los quiero mucho. Un placer. Bass forever. Eh, ahí la cosa. Gracias.